Muy buenos días, señor presidente, con su permiso, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos este espacio para presentar la cancelación del registro sanitario de un medicamento y esta cancelación se realiza bajo los criterios que representan de riesgo a la salud humana. Presentaremos el día de hoy el caso Redotex. Como recordarán, hace un año presentamos una analogía sobre los tres sótanos de la corrupción que en conjunto con la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina encontramos en nuestra agencia sanitaria. Para recapitular, en el primer sótano se caracterizaba por un manejo discrecional de las solicitudes de las empresas en un oscuro archivo que era el reflejo físico del desorden administrativo que vivía la institución. Segundo, era una vigilancia basada en la extorsión y en la omisión. Y el tercero, era la simulación de actividades lícitas para hacer un uso indebido de los precursores químicos. El caso Redotex cubre de forma clara y transversal los tres sótanos de la corrupción de Cofepris. El sótano 1, ya que el medicamento fue registrado y prorrogado durante dos ocasiones de forma irregular. El sótano 2, ya que el medicamento se benefició de una vigilancia permisiva a las constantes e innegables irregularidades. Y el sótano 3, ya que se fabricó utilizando una sustancia prohibida. Durante casi 25 años se permitió y se ha permitido la comercialización de un producto que es un riesgo claro, innegable y latente a la salud humana. Para esta presentación, con mi compañera comisionada de operación sanitaria, abordaremos la problemática desde dos dimensiones. La médica, en la que expondré los innegables riesgos asociados al consumo de este producto. Y la segunda, en la que relataremos la actuación dolosa y negligente de las autoridades. Siguiente, por favor. ¿Qué es Redotex? Redotex se compone de las siguientes sustancias. Trillodotironina es una hormona natural en el humano y cuando se utiliza en personas que no la necesitan, puede causar difusión tiroidea, arritmias cardíacas, derrame cerebral, convulsiones e incluso la muerte. Diazepam es un ansiolítico utilizado para algunas enfermedades psiquiátricas que puede generar además que adicción, sueño profundo, debilidad muscular, disminución de la frecuencia cardíaca e incluso paro cardiorrespiratorio. Atropina, que es un medicamento ciertamente útil para algunos problemas muy específicos de naturaleza cardíaca y es introducido engañosamente en este cóctel para generar una sensación de sed que obliga al cuerpo a pedir constantemente agua y así provocar un efecto diurético. Este efecto diurético es el que falsamente se entiende con la ilusión de bajar de peso. Aloína, que es un laxante derivado del aloe con información poco rigurosa y poco confiable de su utilidad. Y la D-norseudofedina, que es una anfetamina utilizada para suprimir el apetito y que aumenta el riesgo de sangrado cerebral, alteraciones cardíacas e incluso hay reportes en la literatura médica de exacerbación de glaucoma y retención urinaria. Como si no bastaran los daños antes descritos, precisamente la pseudofedrina, el principal ingrediente de este cóctel, está prohibida en nuestro país desde el 2008 debido a sus efectos a la salud. Ante ello, el fabricante diseñó un método químico para enmascarar la pseudofedrina y así seguir utilizándola ahora bajo el nombre de D-norseudofedrina. Quisiéramos ser profundamente claros el día de hoy. La mezcla de estas cinco sustancias resultan en un cóctel que dañan a la salud y que puede ser letal. Somete al cuerpo a un estrado de estrés caracterizado por mantener un metabolismo intensamente acelerado que se percibe con elevación de la temperatura corporal, hipertensión arterial, sudoración, diarrea, boca seca e insomnio. El redotex da la sensación a quien lo consume de que está bajando de peso, pero en realidad mantiene a la persona en un estado disociativo con un metabolismo peligrosamente alterado a la par de una sensación de tranquilidad. Este medicamento juega con las aspiraciones de las personas que en una realidad social que frívolamente exige bajar de peso como un sinónimo de belleza y salud. En COFEPRIS también tenemos registradas más de 800 reportes de afectaciones a la salud de los pacientes que por años fueron completamente ignorados. Me parece importante también descatar que existen advertencias claras sobre los riesgos asociados al redotex desde hace casi dos décadas. Europa, Estados Unidos, Argentina prohibieron su comercialización ante los evidentes riesgos provocados a la salud. Asimismo, la sustancia principal, la de no seduofedrina, está prohibida en distintas latitudes desde hace también más de dos décadas y a nivel internacional incluso la Agencia Mundial Antidopaje también lo prohibió. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un medicamento con tantos daños a la salud humana haya podido sobrevivir por más de 24 años en el mercado? Para detallar este mecanismo y la vigilancia permisiva que existió en torno a este falsamente denominado medicamento para bajar de peso, me gustaría ceder el uso de la voz a la maestra alcalde, comisionada de operación sanitaria de nuestra agencia sanitaria, quien presentará una serie de elementos que evidencian una posible actuación dolosa y negligente de algunas autoridades. Muchas gracias.